Así que acusar o vincular al presidente en tres periodos distintos a dinero del narcotráfico, me parece, mira, ¿quién es dueño del sistema bancario internacional? Estados Unidos. Si López Obrador hubiera recibido un centavo, ya lo habrían dado a conocer a través de periodistas como Salvador Sánchez, Salvador García Soto, Anabel Hernández, Tim Golden, algunos de los que son los consentidos de la DEA. Lo habrían dado a conocer una foto, una cuenta bancaria, un encuentro con un capo pesado en realidad, pero no hay. Entonces, mientras no haya una evidencia, pueden, sí pueden. Hay que meter las manos al fuego por alguien. Nunca se meten, nunca se meten. Pero si uno va a acusar a alguien, no al presidente, no al presidente de la República, a quien sea, si lo va a acusar de recibir algo, un caso de corrupción, tiene que presentar evidencia. Si lo otro mira de que el presidente está acorralado, pues yo creo que la evidencia del 2 de junio, domingo 2 de junio de 2024, sale sobrando.